Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors, mi nombre es Gerardo y en esta ocasión estaremos regresando a Masters of the Universe Revelation, estaremos checando al personaje de Dark Evil Inn, quédate conmigo, comenzamos rápidamente les informo que desafortunadamente el ganador del sorteo no reclamó su premio, ahora es el turno de Judas Vampire Paganini, amigo tus días ya están contando desde el domingo, tienes hasta este domingo para poder reclamar tu premio y así llevarte este bonito faker de Masters of the Universe Revelation, no lo dejes ir vamos a empezar con la caja, este al ser una exclusiva de Mattel Creation, trae una doble caja, la primera es muy sencilla y solamente trae el logo de Masters of the Universe por el frente y también por atrás adentro viene la segunda caja, la cual tiene una ilustración con el título Masters of the Universe Revelation de Netflix por el costado trae la continuación del dibujo y solo se alcanza a ver lo que es la hombrera, en la parte de atrás trae otra padrísima ilustración del personaje sentada en el trono de Grayskull por el otro costado tiene la ilustración de la hombrera izquierda, siendo continuación de la imagen de enfrente ¡Por el poder de Grayskull! al abrir la caja, dentro viene con una tapa, la cual tiene otra imagen muy chula del personaje, esta al removerla, encontraremos la figura atada al cartón y una pequeña caja negra, la cual incluye los accesorios cabe mencionar que la tapa es de doble vista, por el otro lado trae otra ilustración bastante padre de la caja sacaremos los accesorios que la verdad no son muchos nada más incluye dos efectos de poder para las manos y cuatro cambios de manos le hubieran incluido al menos una espada de Grayskull ya la tenemos fuera de la caja, lo primero a notar es que el molde es totalmente nuevo es un molde femenino muy alto y bastante bien proporcionado también se hace notar que la capa es de tela y esta tiene alambre por todo el borde para darle forma la falda por la parte de atrás también es de tela y por el frente es de plástico el pintado no es perfecto pero es bastante bueno y en cuanto a esculpido tampoco te va a decepcionar los músculos están bastante bien definidos e incluso puedes ver bien marcado el lavadero del abdomen el diseño es muy fiel al material de origen ya le he colocado sus efectos de poder que a mi gusto se ven bien pero si están sencillos son de un plástico semi traslúcido el resto de la armadura también es de plástico y trae un muy bonito delineado en dorado realmente como exclusiva esta figura si lo vale y a todo esto quien es Dark Lynn es la versión de Evelyn después de que esta reclamara el poder de Grayskull todo comienza cuando Manat Arms se encontraba preso en las mazmorras del castillo al tener una conversación con ella quien ahora era la nueva Sorceress Manat Arms le da un tremendo lavado de cerebro haciéndola recapacitar que ella es más poderosa que Skeletor de esta manera Evelyn seduce y engaña a Skeletor para que este deje el poder y aproveche su descuido para robarle la espada de Grayskull y así ella reclamar el poder y convertirse en la nueva campeona o defensora de Grayskull Evelyn en esta versión es extremadamente poderosa tanto que con un solo movimiento destruye toda preternia ¿Qué eres por cierto hombre o bestia? raramente se es ambos No es usted quien habla es el poder además de aumentar su fuerza y resistencia física también incrementó sus poderes mágicos a niveles descomunales en la nueva versión de Masters of the Universe de Netflix algo que no me gustó mucho es que pintaron de una manera muy sencilla la manera de reclamar el poder en pocas palabras no tendría que tener nada en especial el portador de la espada en cuanto al rostro está muy detallado es un esculpido muy decente el extraño collar de picos la verdad si da lata para fijarlo ya que al mover la cabeza se sale de los orificios que están en el cuello eres adorable la mía es más grande en cuanto a las articulaciones puede rotar la cabeza a los 360 grados y aquí es donde pueden notar cómo se sale muy fácilmente esta especie de collar de picos la reclinación de la cabeza es bastante decente en cuanto a los movimientos de los brazos está un poco rígido el movimiento hacia arriba tiene doble articulación en codos y también tiene rotación en los puños la cintura puede rotar a los 360 grados y el split es bastante bueno trae un corte en las piernas para rotarse y también viene con doble articulación en rodillas viene con corte en los muslos también para rotarse y la clásica articulación en los pies en general está muy bien la figura en este aspecto algo curioso que trae el personaje son estas incrustaciones en forma de rombo en los pies y también tiene un gran esculpido en los dedos de los pies hagamos la respectiva comparación con figuras de otras líneas para que tengan una idea de la proporción y escala de la figura de Hasbro de Star Wars Black Series les traeré al Wookie Chewbacca de Mecha basados en la película Volver al Futuro les traeré a Beef Tannen de Hasbro de Transformers Air Rise War for Cybertron a Starscream también de Hasbro de las Plasma Series de Ghostbusters al Dr. Peter Beckman de Hasbro de Marvel Legends a Spider-Man y por último también de Marvel Legends de la Wave Devomination a Ms. Marvel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero vine a liberarlos de las cadenas de la espiritualidad! hola amigos hemos llegado al final del vídeo déjame allá abajo en la caja de comentarios qué les pareció la figura de dar in la verdad no pensé que me fuera a gustar tanto la figura a pesar de que en la serie animada no fui muy fan de esta versión de este personaje se me hizo muy espontáneo que cualquiera pudiera reclamar el poder de greyskull así nada más nada más porque sí sabiendo que esqueleto nunca pudo lograrlo durante toda la serie animada en los 80s y llega a evelyn y como si nada en cuestión de la figura la verdad la figura vale mucho la pena como les comenté un gran detalle es la capa de tela la tela realmente mejoraron la calidad no es ese pedacito de tela cutre que suelen ponerle a las figuras estándar como les digo es de muy buena calidad realmente no sé qué tipo de tela será creo que es de esas telas poncho si no me equivoco en fin la figura es muy recomendable lástima que sea una exclusiva eso realmente nos dificulta a nosotros los coleccionistas poderla conseguir a un precio módico ya para terminar voy a mandar los respectivos saludos mando un gran saludo hasta perú a mi camarada pennywise del canal en pennywise otro gran saludo hasta españa a mi amigo nac del canal pinches master del zodiaco un gran saludo a mi amigo ray del canal mundo de muñecas rescatadas y por último a mi amigo luciano del canal altair gt transformers ya saben cuando tengan la oportunidad por favor vayan a visitarlos apóyen los y suscríbase también no olvides también suscribirte al canal de tu servidor regálame un like te gustó el contenido del vídeo sin más que decir mi nombre es gerardo y esto fue geek toy collectors nos vemos en el siguiente vídeo adiós